2 millones quieto a mi 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 Las eras de Santa Marina Reservado el campeón de los años menor La buena del tono Es hija de Quilmes Headlong Lake Por Diamond Cup 35 Quilmes Toro de un desarrollo y de un volumen excepcional Primer premio reservado campeón de dos años De gran calidad, de gran expresión Muy macho, potente, fuerte, huesudo Muy bien aplomado de manos, muy bien aplomado de patas Cuantos largos y profundos Un toro con toda la calidad y el tipo de San Juan Con gran fuerza, con gran tamaño Un toro que está dentro de la línea moderna que hoy en día buscamos Y miren un poco lo que es la expresión de ese mate Lo que es la cabeza, lo que es ese ojo Está en venta El reservado campeón dos años menor de Pereira Tengo una oferta de 2 millones de pesos por él y arranco ahí Dos millones de pesos tengo en los altos por él Dos millones, dos millones, doscientos, dos millones, doscientos, quinientos Esto son Sociedad rural argentina Centro tradicional de nuestra oligarquía Éstos son 50 familias bonaerenses Que se han apropiado de 4 millones de hectáreas Unas familias Una familia La braun meréndez betty Posee 6 millones de hectáreas Estos son Un 2% de ganaderos, dueños del 40% del ganado vacuno. Apenas un 5% de la población activa, pero que anualmente se lleva el 42% del ingreso nacional. Los dueños del país. Ayer aferrados al mono cultivo y al capital inglés. Hoy, asociados con la alta burguesía industrial y el capital financiero americano. Más de 35 millones de hectáreas están en manos de sociedades anónimas extranjeras. Todos nuestros antepasados, los que han hecho la grandeza de este país. Aparte de esto, nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, en la casa de Lord Gifford, hablando una vez acerca de la aristocracia nuestra, la comparaba, por supuesto, con la aristocracia polaca. Por ejemplo, como el caso de una chica de Cárcano, que se casó con Lord Astor. Y lo mismo la chica de los Unzué, Juanita Díaz, que fue una chica que ellos habían recogido, que se casó con el duque de Luis. Nosotros no disponemos de plata. Nosotros somos subestimados frente a cualquier industrial que vende estufas. Cuando nosotros no hemos podido vivir tomando mate con leña de espinillo o de tala. ¿Por qué antes hemos tenido militares que eran gloriosos civiles? Sépalo, si no lo sabes, que el general Mitre traducía el Dante, ¿no? Y escribía poemas. Y era un famoso periodista que inventó la nación. Y el general Roca era un edulito. Y el general Justín Pejusto, que poco lo recuerda, tenía la mejor biblioteca de historia argentina del país. Los de ahora sabrán de algo. Hasta el año pasado íbamos a punta. Pero ahora, ya el año pasado era insoportable. No había un lado donde ir, donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos. Yo viviría en Estados Unidos. Si vos querés salir, por ejemplo, tenés mil lugares donde tocan jazz, mil cosas para ver. No sé, en todo. Vos caminás por París, por ejemplo, y París realmente, si lo hicieron los franceses, ya es una demostración bastante especial, ¿no? Saber quién es Claire rápidamente, ¿no? Y Henry Miller, y tener tres títulos de Henry Miller. Así, tope, tope, todo. Y Saint-Jean Peirce, y Antonin Artaud, y el arte abstracto, y el concreto, y el pop, y el hoc, y saberlo, además. Bueno, mirá, mami es incansable. Siempre se trae alguna de estas chinas para trabajar en casa y la otra vez le puso un colchón bárbaro que tenía mi hermana antes de casarse, el que usaba ella, un colchón fabuloso. A los dos días se lo quemó íntegro. Así que la hija ya no sabe si hay que hacer las domines en suelo.